Seguimos en directo. Y es curioso porque hoy me llegaba un mensaje por WhatsApp que me enviabais y me explicabais que estamos ahora en un momento misterioso entre eclipses. Hoy, por ejemplo, hay un eclipse lunar en Sagitario que nos anuncia un final, ya sean vínculos, patrones, lugares. Y luego, atención, porque el otro eclipse se sucederá el 10 de junio, que es solar en Géminis, un eclipse solar en Géminis. ¿Qué marca un inicio solar en Géminis? Pues que es un inicio de lo nuevo, lo nuevo que viene hacia ti. Por eso es un momento de soltar sin miedos para abrirse a lo nuevo. Pero para eso también hay que descubrir cuál es nuestro destino, saber hacia dónde vamos, tener el camino más claro y entonces atrevernos a abandonar cualquier situación que se interponga. Es decir, sacar el lastre, el lastre de lo viejo que ya no nos sirve para dar la bienvenida a lo nuevo. Y ese queso a veces, hombre, pues da temor. ¿Por qué? Porque es enfrentarse al vacío. Porque como estamos acostumbrados, nos acostumbramos muy fácilmente a lo malo. Es así. Como dice aquella frase, aquel refrán, más vale malo conocido que bueno por conocerlo, lo cual me parece absurdo. Pero bueno, es así. Hay gente que prefiere eso. Pues yo no. Yo prefiero, oye, voy a soltar lastre y voy a abrirme a lo nuevo, aunque no sé qué es lo nuevo. Es el vacío. Quizá no existe, no sé. Seguro que sí. Porque si algo hay que el universo deteste, es el vacío. Y enseguida te lo llena. Por lo tanto, no tengas miedo de soltar lastre. Pero para eso hay que saber cuál es nuestro destino, cómo descubrir nuestro destino, y la fecha de nacimiento puede ser vital para ello. Vamos a hablar de ello con Sally Chávez. Ella es cartóloga, numeróloga, psíquica, coach, especializada además con maestría, emecina china, y es autora de una página web que recomendamos y también redes sociales que llevan por título esto, YourDestinyMap. YourDestinyMap.com, el mapa de tu destino. Sally, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, corazón? Pues yo aquí, emocionada con estar nuevamente en tu programa. Un honor para mí. El honor es mío, Sally. Estamos en un momento especial entre dos eclipses. Es momento precisamente para soltar lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo, pero para eso también hay que saber hacia dónde vamos, ¿no? Sally, ¿tú cómo nos puedes ayudar a saber hacia dónde vamos? Claro, mira, hay que entender que todo realmente con número se puede confirmar muchas cosas, y gracias a la fecha de nacimiento, que son esos dígitos, esa información codificada de nuestra fecha de nacimiento nos puede dar la guía, el impulso, para realmente entender qué es nuestro destino. Todavía esta palabra del destino está un poco como que en el aire. Hay unas personas que creen que no existe el destino, otras personas creen que no está escrito, y así, bueno, todo esto es una referencia de diferentes creencias, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que está escrito, está marcado, y es exactamente por qué la fecha de nacimiento forma parte de ese despertar de conciencia, ¿no? Entonces, sí, sí se puede saber, mi querido Alejandro. Uy, cómo me gusta que me digas Alejandro. Porque, es cierto, es que, claro, Sally lo sabe porque en su día me hizo también, me hizo la carta en directo y, claro, ya sabe mi nombre real, porque mi nombre, el que pone el DNI en el documento, es Alejandro, aunque la gente me llama Alex o me llama Alexis, depende, ¿no? Vamos a hablar de eso. Primero, cuando decimos que existe un destino, o que tenemos que descubrir nuestro destino, primero hay que preguntarse qué es el destino y si existe, ¿no? ¿Qué es el destino, Sally? Claro que sí, mira, el destino es, hay que definir qué es, ¿no? Entonces, es el lugar hacia donde te diriges, ¿no? Tienes un número, tu fecha de nacimiento tiene ese dígito, esa carta, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir esta carta. Y esa carta tiene algo ya marcado, es el punto de llegada. Entonces, quiere decir que cuando nosotros llegamos aquí en la Tierra, tenemos esa marca y esa marca nos va a decir hacia dónde nos dirigimos. A pesar de que, de repente, nosotros inconscientemente no lo sabemos, hacia dónde nos dirigimos, pero cuando te conectas con esa energía, con tu intuición, sabes que hay algo que tienes que hacer. Como, por ejemplo, tú en una entrevista hablamos de que eres el número cuatro. Quiere decir que en este físico, en esta etapa de tu vida, todo lo que tienes que hacer para llegar a tu destino, o sea, tu destino es plasmarte, es estar constantemente haciendo todo lo que puedas hacer a tu alcance con los cambios para que puedas tener todo bien estructurado. Y es por eso que es hacia ese rumbo donde todas las decisiones que tú tomas en la vida te van a ayudar a estructurar como totalmente un cuatro, ¿ves? Entonces, esa es la llegada del punto final, que en este tiempo de tu vida, desde que naces hasta que decides partir, ese es tu punto de llegada. Y todos esos acontecimientos que se nos están presentando en la vida y que se te están presentando en la vida son para que realmente exista esa escritura que ya existe en ti, o sea, ese destino, ¿ves? ¿Y por qué es tan importante, Sally, saber el destino, no? Porque, el otro día un amigo me decía, quizás que nos obsesionamos mucho, ¿no? Con saber la misión de vida o descubrir nuestro destino. Ya lo iremos descubriendo sobre la marcha, ¿no? Nos dejamos llevar por la vida y ya está. ¿Por qué es tan importante saber el destino? Pues, mira, el destino nos ayuda mucho, como todo tiene una guía, nos ayuda mucho a guiarnos, ¿ok? Porque obviamente es un destino, ¿no? Nos ayuda a crear conciencia, ¿ok? Cuando tú sabes, cuando tú lees tu mapa del destino, cuando sabes la energía, te crea más conciencia, más despertar. Y de esa manera es como tu propia brújula, ¿no? Porque no existe nada que está fuera de él. Todo está dentro de ti mismo. Y dentro de ti mismo está la fecha de nacimiento. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con números, con números explica todo. Y es donde viene la combinación de la ciencia con el misticismo, ¿no? Entonces, es importante comprender y darnos la apertura para ayudarnos a que, en realidad, gracias a esa fecha de nacimiento, podemos conocer ese destino. ¿Qué te puedo decir? A veces nos obsesionamos con, yo quiero el destino. Pero déjame decirte, mi querido Alex y Alejandro, que el destino a veces las personas están buscando como algo bien definido. Una marca, sí, pero no es así. O sea, no lo vas a mirar con que el destino es hacia, si podemos decir, si voy a llegar hacia ese lugar. No, 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 no. No es una cosa. Son varias cosas que vas a llegar hacia eso. Y, este, no obsesionarse con eso, ¿ok? Y es importante que lo mires como un caminar, ¿ok? El destino nos ayuda para que nosotros entendamos esa misión de vida que nosotros venimos a tener aquí en la Tierra, ¿no? Y porque es importante, además, también es porque aquí en la Tierra es donde nosotros empezamos a accionar nuestro yo interno, ¿no? A potencializar, de hecho, también aquí es donde empezamos a, ahora sí que a limpiar acciones negativas del pasado, que quiere decir karmas, ¿ok? ¿Para qué? Para ser más exitosos y felices. Si tú sabes la energía con la que naciste, si tú sabes eso, entonces te da una guía, vuelvo a repetir, hacia dónde te diriges. Entonces, tú como cuatro, por ejemplo, en este simbología, que es el cuatro de diamantes, te quiere decir que, vuelvo a repetir, que todo lo que tenga que ver con estructurarte, no importa los pases que te van a llevar, te van a ayudar a estructurarte al final. Y esa es tu dirección, no importa cuál sea, si es acá o acá, ¿no? Entonces, eso te va a hacer feliz y exitoso en esta vida, porque en realidad, como va pasando el tiempo, te vas estructurando más y más y más y más y más. Entonces, llegas a un entendimiento totalmente más comprensible, ¿ok? Y es ahí donde comprendemos que el ser humano es donde crea su propio destino, ¿no? Crea su propio destino usando esa magia de los números, de la energía con la que nacemos, ¿no? Y la fecha de nacimiento, pues, es una cuestión vital para poder entrar. Y de esa manera llegar, vuelvo a repetir, es una brújula. Aquí te está dando un guión, te está dando una pista, y entre más tú lees, más conectas con esa energía, empiezas a entender los porqués, ¿no? Ay, con razón es esto. Además, nosotros somos seres tridimensionales. Entonces, el destino está marcado por tres energías. Una es la energía vital con la que tú naces, que es la fecha de nacimiento, y las dos que le acompañan son los carnes. Como por ejemplo, el tuyo es el cuatro de diamantes y anteriormente eres un tres. Eres un tres, cuatro en vida terrenal y cinco. ¿Qué quiere decir esto? El tres de una vida pasada te va a ayudar, te está diciendo sobre la decisión que tomaste antes de llegar a la Tierra para estructurarte, basado en el cinco, los cambios que necesitas hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad necesitan, los karmas son los que forman nuestro destino también para estructurar el presente, que es el cuatro de diamantes. ¿Me explico? Queda clarísimo esto, ¿no? Y cómo a través de los números a fecha de nacimiento podemos saber descubrir cuál es ese destino. Que está muy bien porque nos da un mapa. Obviamente, el camino lo tienes que recorrer tú. Y tú tienes que ir descubriendo cosas de ti. Pero si tienes el mapa de tu destino, YourMapaDestiny, como dices muy bien, tu página web, que recordamos es YourDestinyMap.com y tienes mucha información de todo lo que puede hacer Sally por vosotros. Pues, hombre, ese tiempo que ganas. Porque a veces, para descubrir el destino, estar en nuestro camino, a veces tardamos mucho tiempo, ¿no? Si ganamos ese tiempo y estamos antes en el camino, pues antes podremos recorrer ese camino, descubrir cosas apasionantes y vivir una vida con sentido, ¿no? Claro, cuando uno dice, Sally, que el destino existe, claro, está dando a entender también de que todo está escrito, que parece que no hay libre albedrío, que no puedas reescribir tu destino, que tiene que ser ese destino sí o sí. Y no tiene por qué, Sally. Exacto, sí. Mira, nosotros, nosotros, este, podemos, hay cosas, fíjate, es una pregunta que me hacen las personas. Bueno, Sally, ¿puedo yo cambiar el destino? O puedo yo, sí puedes cambiar, pero hay ciertas cosas que ya tienen una fundación y un por qué, que es, vamos a decir, el propósito elevado, porque nosotros estamos acá, ¿no? Vamos a decirlo, que nosotros somos esa energía y basado con esa energía que nosotros nacemos, pues tiene, ya viene siendo, por ejemplo, la misión de vida, ¿no? Nosotros no podemos cambiar la energía con la que nacemos, pero sí podemos cambiar la manera como lo percibes y como accionas. Esa es una de las preguntas que me hacen muy a menudo y yo digo, es que en realidad, ¿cómo tú puedes, o sea, si lo ponemos en aspectos científicos, ¿tú cómo puedes cambiar los genes del ser humano? O sea, si tú sabes, vamos a decir, el destino es como los genes del ser humano, ¿no? Si tú sabes los genes de los padres y de este ni de este bebé que te viene, por ejemplo, entonces tú vas a saber los rasgos y las enfermedades que está, que pudieran desarrollarse. Entonces, cuando tú sabes esto, quiere decir que tienes en tus manos, ahora sí, la manera de cómo tú puedes cambiar y mejorar ese destino, ¿no? Porque esa ya es una marca. Entonces, sí, nosotros tenemos ese destino ya marcado y hay que aceptarlo porque es la manera que nosotros vamos a ser más felices, porque en realidad eso, a cada uno va a ser feliz del cual. Recordad que estamos en directo ahora mismo ocho y veintiséis minutos, que vosotros también podéis preguntar a Sally lo que deseéis saber sobre el destino, sobre, ¿por qué no también las señales? Tú dices, Sally, que aquel que no sabe su destino está destinado a sufrir y ignorar las señales que lo llevarán al camino, ¿no? Del éxito, de la felicidad, esas señales de la vida, háblanos un poco de las señales para empezar a captarlas. Las señales son individuales. Yo creo que si tú cada vez te conectas no con la mente, sino con la intuición, con el corazón, vas a encontrar tus propias señales. Y por eso es que el universo va a darte las señales de acuerdo a tu vibración, por decirlo así, de acuerdo a tu energía, porque él habla tu lenguaje. Entonces, hay muchos señales. en tu caso, por ejemplo, vamos a decir, las señales sí siempre que cada vez, como cuatro, que cada vez que se te presente la oportunidad de crecimiento, salir de tu área de confort. Entonces, no podemos decir algo totalmente general, pero sí entender que nuestro fecha de nacimiento es una característica vital para comprender esas señales. Esas señales van a mirarse como, puede decir, como soltar, otras pueden venir como sentir, porque hay personas que somos más mentales y yo te puedo decir que yo soy una de ellas, soy más mental que, vamos a decir, que emocional, por decirlo así, aunque hay momentos en mi vida, pero vamos a decirlo, aquí quiero que cada uno se describa. ¿Qué eres? ¿Más mental o eres más emocional o sentir? El mental, y hace ratito tú lo estabas compartiendo con otras personas antes de que entrara yo a la sala. Si nosotros sobrepasamos y estamos comenzando a pensar y pensar y pensar y razonar, eso no nos va a ayudar a a captar las señales. La mente nos va a ayudar a razonar, a pensar, a decidir, pero la intuición, el corazón, el sentir, nos va a ayudar a ver hacia dónde nos vamos a dirigir y lo que es, es. Esto no sabe lo que es, es, pero esto sí lo sabe porque lo puede vibrar, lo puede sentir y no hay algo que que se niega a esa acorazonada. El sexto sentido es exactamente eso. Nosotros, entre más nos enfocamos, entre más crecemos ese músculo de la intuición, podemos sentir, mirar las señales que se nos presentan a diario. Entonces, el estar constantemente conectándonos con nosotros mismos, aunque de repente no desconozcas tu energía, eso te va a ayudar la pauta de los, de las señales propias. Justamente cuando hago coaching, hay personas que les digo, tú eres más mental y entonces en esta vida necesitas pasar a un lado la mente y comenzar a sentir. Hay otras para crear balance. Hay otras personas que sienten mucho, pero de repente a veces cuando se trata de tomar una decisión o eso, no, no, no piensan en los porqués o qué sé yo, ¿no? Entonces, es importante crear un balance, pero hay, cada, cada, la mente tiene su función y el corazón o el sentir tiene su propia función. Entonces, distinguir de una a la otra cuáles son esas señales, entonces cuando usemos la cabeza vamos a utilizar la cabeza y el razonamiento y cuando tengamos que hacer, tomar decisiones vamos a ir con el corazón. Entonces, esas serían las señales individuales podemos decir como para ayudarles a las personas a que conecten con sí mismos, con su energía más que nada. Mi querido Alex, y está hablando pero no me oía nadie. Bueno, espero que aquellos que sabéis leer los labios hayáis captado lo que yo quería transmitir. bueno, a veces pasa. En esto se nota que estamos en directo, de hecho, lo hacemos adrede para llamar vuestra atención, somos así. Decía, decía muy bien Sari que a veces nos pasamos de mentales y hay cosas que ya de por sí no creemos, ¿no? Por ejemplo, la magia, bueno, eso es algo romántico, es algo así fantasioso y tal, está bien pues para escribir novelas o hacer películas pero no existe, bueno, pues la magia existe. El destino, ¿no? Hombre, ¿cómo puede ser que venimos aquí al planeta con una misión, un destino, una vocación a desarrollar? Si somos fruto del azar, somos frutos del Big Bang, si estamos aquí por suerte y todo lo que pasa en la vida es por suerte y ya está, ¿no? pues no es así, no es así y sobre todo lo sabes cuando empiezas a experimentar determinadas cosas y cuando te fijas en las señales de la vida. ¿Cómo, por ejemplo, si no, se explica a veces la sensación salir de que cuando estamos con alguien o cuando, mejor dicho, cuando entramos en una sala o nos presentan a alguien por primera vez, parece que esa persona la conozcamos de toda la vida. Nunca la hemos visto, en la vida, pero la vemos y justo en ese momento es como si lo hubiéramos conocido siempre. Sí, ¿cuánto a nosotros no nos ha pasado eso, no? Y déjame decirte mi querido Alex que está marcado cuando nosotros conocemos a personas a intensidades y es porque en realidad a nosotros tenemos una marca los planetas, los números nos rigen y esto es la razón porque con ciertas personas tenemos una intensidad más grande. Para eso, es por eso que nosotros cuando conocemos a ciertas personas tenemos una intensidad que sí, lo conocí desde hace mucho tiempo. ¿Y qué determina esto? Pues déjame decirte algo como para ayudar a nuestros radio, televidentes, escuchas, entender esto. Nosotros somos influenciados por planetas. Entonces, para entender nuestro ADN, para entender nuestro destino, cómo es que todos estos números y todos estos planetas forman parte de nuestro sentir vibracional y las experiencias de la vida. Cuando nosotros tenemos combinaciones de Venus, por decirlo así, vamos a decir, tú y yo tenemos unas combinaciones de Venus de una vida pasada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros de alguna manera hay una sensación, hay una conexión de una amistad que en el momento que nuestras vibraciones cruzan eso, sentimos ese, yo la conozco, yo lo conozco, o siento, o de repente sentimos como que esa vibración muy amena. A veces no pasa eso con personas, a veces es todo lo contrario, es como que no quisiéramos mirar a esa persona y no es nada bueno ni malo, simplemente que esta persona te está diciendo que en realidad tuviste, ahora sí, como por decirle así, una cuestión, una bronca y que ese en ese momento ahorita te está dando, vamos a decir, te está poniendo en tu mente, en tu espejo, quién eres tú, entonces, sí, todo está de alguna manera marcado, cuando nosotros tenemos combinaciones, por ejemplo, de Marte, que ahí es donde entra la influencia de los planetas, cuando nosotros tenemos una influencia de Marte de repente nosotros nos sentimos enojados, nunca te ha pasado de que de repente o te puedes tener una pasión, una sensación muy fuerte sexual con una persona y de repente cuando pasa su tiempo con este, tanto que estar con esa persona ya no es pasional, sino que ya es guerra, por lo mismo, porque nosotros es importante entender que los planetas forman parte de nuestro sentir, nuestra vibración, entonces, esas combinaciones es lo que nos hace entender cuando nosotros estamos especialmente con una persona, ya sea que la conozcamos por primera vez o de repente cada vez que miremos a esa persona sentamos, sientamos esa, pues, eso que nos hace únicos o que de repente sentimos que, pues, podemos hablar de cualquier tema, X tema y entonces es por eso, porque ya traemos algo, ya cargando, ya lo traemos, entonces, esto lo único que hace es que nos ayuda a aclarar que en realidad todo es correcto, todo es perfecto tal cual es y todo tiene una vibración. Hay momentos en la vida que están muy bruscos y eso también es parte de nuestro, ahora sí que cuando nosotros vamos a lugares también. Así que, bueno, te puedo decir muchísimas cosas, muchísimas señales, pero lo que sí te puedo decir es que nuestra fecha de nacimiento contiene el libro de nuestra vida, ¿ok? Y para entender esto habrá que entender cómo es que funciona esa energía y al mirar esa función de esa energía hay que aceptar, hay personas que nosotros para poder ser exitosos necesitamos aceptar nuestras debilidades y nuestras virtudes, trabajar obviamente en las debilidades y accionar nuestras virtudes. por eso es que al entender esto entendemos que en realidad ese destino individual nos puede ayudar a lograr esa finalización de esta vida, de nuestro propio destino, y esta guía nos ayuda a empoderarnos en el aquí y ahora cuando tú sabes esa energía con la que naciste y vuelvo a repetir te ayuda a empoderarte en el aquí y en el ahora para que va a marcar ese camino, esa trayectoria que vienes en este ya marcado que gracias a Dios pues vas a tener éxito en lo que sea que seas pero guiándote, alineándote con esa energía porque tú no eres igual que yo y yo no soy igual que tú más sin embargo gracias a ti yo puedo vamos a decir que como tú como cuatro y yo como nueve entonces cuando nosotros entendemos las energías porque vienen a nuestra vida tú como cuatro y vamos a decir que fuéramos muy amigos en este caso nos me estás me estás ayudando a mí a empoderarme me estás ayudando a estructurarme porque esa es tu vibración hacia mi vida ese es el mensaje con el cual tú vienes a mi vida ¿sí? qué bueno y yo en tu vida por decirlo así cuando ese nueve viene a cambiar algo que necesitas crecer entonces uno al otro nos ayudamos y es ahí donde necesitamos de los demás para poder seguir el camino de esta vida por eso la numerología nos ayuda a entender que la vida es mágica que nada de lo que pasa es casual que existen las sincronicidades incluso aunque tenga 60, 70 o 80 años fíjate lo que nos preguntan por aquí Mercer Rojas dice hola buenas tardes y cómo puedo saber cuáles son las señales de mi destino si ya tengo casi 60 años aún estoy a tiempo de descubrirlo dime algo por favor claro que sí mira qué tal que sí podemos sacar la fecha de nacimiento si nos comparte sí pues mira nos la ha dado la fecha de nacimiento es 24 de septiembre 24 del 9 de 1961 24 del 9 de 1961 perfecto ok bueno pues mira aquí has venido tú eres exactamente una persona con carisma con mucha fuerza de voluntad eres un rey de corazones qué quiere decir aquí que has venido estructurante has venido como líder y para ser líder necesitas hacer ciertos ciertos cambios justamente ahorita en esta etapa de tu vida requiere hacer muchos cambios en tu vida que típicamente a veces el rey no sale de su área de confort porque se cree merecedor y si te lo mereces pero para eso necesitas hacer cambios muy internos esos que te saquen del control del dominio entonces tu destino está formado porque cada vez es que tú te alinees a ese empoderamiento de ese rey que tú eres el rey de reyes que tú eres el que marca ese ahora sí porque te digo tienes una fuerza de voluntad buenísima y grandísima lo que pasa es que de repente como que dices tú dónde estoy me siento atorado y de repente como que quisieras hacer muchas cosas pero no lo puedes porque te pudieras sentir atorado entonces te está diciendo fluye ¿para qué? para que te vuelvas a estructurar otra vez hacia hacia quién eres suelta suelta el control porque el rey el rey de repente es muy controlador no te está diciendo que para que tú sigas para que tú te empoderes necesitas soltar liberar y cambiar estructuras que ya no te ayudan y eso está mucho en la cuestión mental hay que hay que cambiarlo por eso te vuelvo por eso es que la vida ahorita se te está presentando muchos cambios mi vida ¿para qué? porque eso era lo que estaba ahí en tu vida que no sabías que necesitabas hacer esos cambios ¿sí? espero que tome sentido lo que haya compartido contigo ahorita qué bueno mira tenemos más preguntas la gente en el chat se está animando bueno me extraña tenemos por ejemplo a Paola López Paola López que nació el 13 de septiembre 13 del 9 de 1974 y te pregunta bueno ¿qué dicen mis números? ¿qué dicen mi fecha de nacimiento acerca de mí? ¡uh! me encanta y puros de septiembre ¿eh? ¡oh! ¡guau! déjame deleitarme con lo que está pasando ahorita que eres una mujer encantadora y que justamente es una persona muy escritora ¿qué necesitas ahorita? ¿qué es la que está pasando ahorita? tú estás en tu pre-renacimiento y tu pre-renacimiento requiere de valorización antes pensabas demasiado las cosas ya estás casi casi saliendo de eso de que pensabas demasiado las cosas y te callabas mucho de hecho como que algo pasó y que cayó las cosas ¿por qué? porque callaste es tu brillo te pregunto hoy a ti ¿por qué callaste es tu brillo? vuelve a reconocerte y vuelve a reconocer que tú eres una persona con mucha mucha inteligencia demasiada y ahorita lo único que te está diciendo el universo porque estás en tu pre-renacimiento a los 45 nosotros estamos en un renacimiento 4 y 5 son 9 y en el 46 a la edad de 46 volvemos el conteo acabas de finalizar y darle la vuelta a la primera rueda de la fortuna a los 46 vuelves a comenzar pero con un sentido diferente yo te digo a ti y te invito a ti no te opajes no opajes tu luz ni tu brillo ni tu valoramiento ni tu valor personal así que anda con eso y saca la luz lo que tú eres se está llenando el chat de consultas a ver yo lo que haría porque tampoco tenemos tiempo para más es que os pongáis en contacto directamente con Chali pero con Chali no con Sali Sali que tiene su nombre muy bonito que a mí me recuerda una canción un clásico de Wilson Pickett me gusta me gusta en Sali right Sali right ¿sabes cuál es? all your tunes run around Sali right Sali right buenísima que grande Wilson Pickett y que grande es Sali Chavid si queréis poneros en contacto con Sali fácil solo tenéis que enviarle un mensaje de Whatsapp a ese teléfono que veis en pantalla el 818 571 2149 espera que Sali hace así con el dedo ¿qué pasa Sali? estoy sintonizándote ah vale vale es que pensaba pensaba que pensaba que me estaba equivocando me iba a decir así no vale lo estaba diciendo bien vale vale 818 571 2149 con el prefijo 1 porque Sali está en Estados Unidos donde se mueve todo está en el meollo del mundo 818 571 2149 también podéis entrar en su página web que es YourDestinyMap pero también la podéis encontrar y seguir en las redes sociales por ejemplo la encontraréis en Facebook Instagram en Youtube en Twitter en Facebook por ejemplo si te encuentran por el mapa de tu destino ¿no? ¿cómo te pueden encontrar en Facebook e Instagram? y me pueden encontrar como YourDestinyMap así como parece que abajito ¿no? y luego Slash una pequeña una pequeña guión y dice el mapa de tu destino así que todos modos como lo vayas a poner en Facebook va a aparecer porque salgo porque aparezco así fácil qué bien y ahora que me has sintonizado ¿qué ves? que estabas sintonizando y hay un gran comienzo en tu vida y vienes con mucha fuerza especialmente en este 2021 te comenté que vienes a expandirte ahora sí con todo vienes a arrasar con más y cada vez estás gracias a esta energía que se te presenta en este año con ese 5 por eso es que vas a ahora sí que vas a soltar cada vez más vas a vas vas a poderte expandir más tu mente se va a ir hacia más expansión aprender más mucho más cosas este ahí o sea hay muchísimos cambios internos y externos que también se van a manifestar y ahorita hay muchos cambios pero también hay unas que otras terminaciones que se están pasando ahorita justamente en este tiempo y esas terminaciones pues que no que no te vayan a afectar de alguna mente o que te pueden afectar ahorita pero sí este de hecho te va a ir muy bien en este año obviamente con sus altas y sus bajas pero al final de cuentas este uy sabes que vas a soltar mucho en este año mi querido Alejandro o sea pero vas a soltar y a la vez también estás así como que cuando uno dice de verdad estoy listo para soltar y de verdad estás ya listo para soltar fíjate Sally que estoy ya estoy soltando kilos primero de todo ya sé y te veo muy bien estoy soltando kilos ya y todo tiene un significado cuando sueltas en lo físico también sueltas en lo emocional en lo mental en lo astral es tiempo de renovación lo decíamos antes ahora mismo estamos en un momento entre dos eclipses es que este año es año de renovación absoluta es el año de resurgir cual ave fénix de las cenizas Sally el año del gran cambio y hay que aprovechar esa energía sí y déjame decirte que tenemos honestamente esto ya empezó desde el año pasado con este revolucionamiento del coronavirus desde el año pasado entonces es un renacimiento pre-renacimiento ¿no? entonces hay que recordar que es esta estructura esta jornada si journey tenemos vamos a tener 13 años de crecimiento espiritual mental y físico emocional o sea vamos hacia esa dirección entonces entre más nosotros nos abremos y más conectemos con esa con esa mente subconsciente o subpreconsciente y podamos en este momento aplicar lo que nosotros hemos aprendido en un curso lo que nosotros sabemos lo que está en tu vamos a decir que si necesitas tú hacer ciertos cambios ahora sí que de salud pues hay que hacerlos porque te van a ayudar muchísimo y es este llevamos ahorita con el segundo año para hacia ese hacia esa dirección así que nos va a ir muy bien especialmente cada vez si nos abremos más a este a este a este despertar que de hecho no es nuevo pero que ya ya unos a otros nos estamos pues estamos conectándonos y gracias a a programas como este como el tuyo pues que nos ayuda más que nada despertando conciencias conectando con otras personas también y alrededor del mundo pues somos esas esas formas de apoyo para que otras personas también este despierten y miren que hay muchísimas métodos hay muchas cosas que nosotros nos pueden ayudar para crecer en muchas áreas de nuestra vida y tu fecha de nacimiento es una de ellas así que si estoy mirando contigo que hay muchos cambios de salud y bastantes así que perfecto muy bien vas por muy buen camino de hecho fíjate Sally la anterior entrevista que hicimos tú ya me lo dijiste me lo recomendaste ahora lo he recordado que está tienes que buscar la otra entrevista que dice Sally está en mi canal en Alex Comunica TV y Sally ya me dijo las cosas te pueden ir muy bien pero tienes que cuidarte físicamente y ya me dijiste me dijiste tienes que hacer un cambio físico radical si no quizás las cosas no te vayan tan bien y ahora estoy recordando fíjate aquello que me dijiste y fíjate que es lo que estoy haciendo Sally te agradezco muchísimo que hayas estado en Galaxia mucha suerte mucho éxito y si queréis que Sally os acompañe os guíe os ayude a descubrir vuestro destino os haga os dibuje el mapa de vuestro destino fácil ahí tenéis su contacto 818 571 21 49 con el prefijo 1001 de Estados Unidos si llamáis desde fuera de aquel país también podéis entrar en su web que es yourdestinymap.com y la puedes encontrar en las diferentes redes sociales Sally muchas gracias muchas gracias para ti y te mando un abrazo y permíteme le voy a pedir permiso a tu esposa mando un beso bye gracias Sally bueno no hace falta pedir permiso para esas cosas es un beso casto inocente que tú me envías y le hago pam opam es casto inocente no pasa nada Sally muchas gracias cuídate gracias 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 gracias